Compañeros, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, en el marco del 60 aniversario de nuestra universidad y del 40 de nuestro museo, les da la más cordial bienvenida a la conferencia pasado y presente del pensamiento colonial en temporalidades culturales de reconocimiento social y político, actividad que da por comienzo, da, inaugura las actividades académicas semestrales y que en breve dictará el doctor Fernando Matamoros Ponce, a quien le damos una cordial bienvenida a este foro universitario. El doctor Fernando Matamoros es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, es maestro en Antropología y Sociología Política por la Universidad de París 8 y es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente se desenvuelve como profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrito al Programa de Sociología, al Postgrado de Sociología y al Cuerpo Académico, Subjetividad y Teoría Crítica. Es además miembro asociado extranjero del Centro de Estudios Religiosos en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, responsable de la colección Coyacán Cileps de París, además forma parte del Comité de Dirección de la Revista Bajo el Volcán del Postgrado en Sociología de la UAP y miembro del Comité Asesor de la Editorial de la Herramienta de Argentina y de Luna Zeta de Oaxaca. Entre sus publicaciones se encuentran Memoria y Utopía en México, Imaginarios en la Génesis del Neosapatismo y el que nos convoca el día de hoy, El Pensamiento Colonial, Descubrimiento, Conquista y Guerra de los Dioses en México, entre otros. A continuación queda con ustedes el doctor Fernando Matamoros Ponce. Sí, pues muy buenas tardes y pues con todos mis agradecimientos estas primeras palabras para poder pues comenzar esta conferencia donde pues como siempre hay unos cuantos nervios que se instalan diríamos en el inconsciente pero que de alguna manera son diríamos una serie de pensamientos que ponen en tensión lo que uno quiere decir sobre todo cuando uno se dirige a pues a los pares a los estudiosos del fenómeno social de los objetos diríamos de las ciencias sociales así diríamos quiero comenzar esta plática estas estas reflexiones poco como diría Bordieu con una serie de diríamos de de reflexiones de reflexiones tautología pero un poco reflexivas estas reflexiones sobre cómo pensar para qué pensar cuándo pensar un objeto cualquiera puede ser una obra de arte puede ser una poesía puede ser una palabra y en ese momento cuando uno diríamos se se integra o uno intenta ver mirar observar los contenidos de esa obra de un libro de una acción también de una actitud de un pensamiento de la historia podemos constatar que esos esos objetos esas el más banal insisto una puerta una ventana diría Merlo Ponti de alguna manera podemos ver al pensador mirando esa ventana pero constantemente mirando más allá de la ventana es decir qué es lo que está pensando el autor el escritor el intelectual está intentando de alguna manera tratar de mirar qué es lo que contiene qué es lo que se manifiesta dentro de un objeto cualquiera entonces no es la ventana sino es una serie de constelaciones de la naturaleza del tiempo que de alguna manera están al interior de esa de ese digamos de ese paisaje y esto nos permite insisto constatar que esos esos le diríamos esas esas manifestaciones son experiencias son diríamos manifestaciones de la historia que contiene sentidos que han desaparecido en el presente de la de la de la representación en el presente de de su manifestación pero que están contenidos en 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 esos objetos son sentidos concentrados que han desaparecido pero que tienen una fuerza o que siguen siendo diríamos expresión de tiempos de temporalidades que de alguna manera constituyeron el objeto mismo constituyeron la historia misma pero que esa historia entonces no está hecha únicamente de de diríamos de elementos físicos sino también de una serie de sensibilidades de una serie de de diríamos de búsquedas de perspectivas de búsquedas de futuro y de alguna manera de esa palabra tan tan controvertida o tan discutida de utopías de algo inexistente así si vemos hoy la mañana decía la banderas esos esas diríamos representaciones banales con colores o con objetos al interior de esas banderas la bandera mexicana verde blanco y rojo el águila sentada en un nopal comiéndose una pequeña serpiente con diríamos con tunas de alguna manera si podemos observar que esas representaciones tienen contenidos no estamos viendo la inmediatez de los colores o del objeto que está representado dentro de un pedazo de un trapo de una de una tela sino que adentro existe una serie de representaciones del pasado que están constituyendo la diríamos la representación de un pasado en el presente y que de alguna manera siendo es constitutiva de una serie de diríamos de reconfiguraciones del pasado en el presente si nosotros tomamos la historia de las banderas podemos ver en esas múltiples representaciones de varias banderas con diferentes águilas con diferentes formas una serie de diríamos de sentidos de acciones sociales políticas que de alguna manera no son tampoco ese pasado inmediato que está representado en ese en esa representación sociopolítica e histórica sino que ella misma tiene una serie de elementos de la historia del pasado que están en el presente y en las configuraciones políticas sociales y políticas del presente en este sentido las diríamos esas estas estos aspectos de un pasado aparentemente virtual se está reconfigurando reconstituyendo en esas formas de representaciones de obras que tienen que ver con los sentidos sociopolíticos de el mundo contemporáneo esta mirada esta propuesta de mirada para entender por qué una al pasar frente a una obra de arte algo nos dice algo nos está llamando algo la atención de esa obra podemos ver que esta mirada del conocimiento permite destacar destacar que una obra artística contiene en su interior es a veces muy muy este diríamos psicoanalítico contiene en su interior historias acciones pero que también se corresponden esas historias y acciones con deseos aspiraciones esperanzas utopías que le podemos dar el nombre de luchas por la independencia movimientos revolucionarios acciones que de alguna manera son constelaciones que están contenidas dentro de esa obra de arte la revolución rusa por ejemplo así hablando del festejo del aniversario de la revolución rusa de 1917 los 100 años de la revolución rusa podemos entender que la revolución rusa no nada más fue la catástrofe del estalinismo sino toda una serie de historias Tolstoy Dostoyevsky una serie de elementos literarios que de alguna manera de movimientos del campesinado de la vida cotidiana que se van a manifestar se van a expresar dentro de esa revolución rusa es decir no es únicamente la catástrofe del estalinismo o del fenómeno estalinista sino que adentro de esa revolución hubo ese elemento que de alguna manera es lo que Benjamin constantemente miraba hacia el pasado como una forma de melancolía Walter Benjamin es decir melancolía como una tristeza algo se estaba manifestando adentro de esa revolución que después se transformó con el movimiento de las relaciones de poder con las relaciones sociopolíticas en esa revolución se transformaron en una catástrofe se transformaron en una catástrofe humana en el sentido de lo que pudimos ver y observar de la historia de la revolución rusa pero pasamos si pasamos la revolución rusa de esos cien de este pasado en el presente diríamos de esa revolución rusa podemos observar la revolución mexicana es decir la revolución mexicana el zapatismo el villismo el maderismo todos estos elementos de la revolución mexicana son una serie de constelaciones anteriores que constituyen la expresión de la revolución mexicana de la revolución de independencia es decir no es algo mecánico sino que también adentro de esa obra de la obra que es una obra artística en el sentido de la búsqueda de la belleza de la búsqueda de otra alternativa que una dictadura porfirista que una dictadura o una o un imperio el imperio ruso es decir movimientos que de alguna manera recuperan el sentido de la vida cotidiana para ponerlo en perspectiva deseos poner en perspectiva deseos aspiraciones otro tipo de relación otro tipo de vida otro tipo de diremos de relación humana en este sentido podríamos extender esta mirada sobre los objetos de las diversas ciencias es decir del conocimiento que busca la física que busca la la biología que buscan las ciencias sociales es decir buscan aquellas diríamos aquellos procesos aquellas partículas que están al interior de la de la de la digamos del objeto que es al que nos acercamos al objeto de estudio es decir rastreamos con microscopios con encuestas de campo trabajo de campo con muchas formas tratar de buscar rastrear aquellas constelaciones que constituyen esa ese objeto de estudio o esa esa obra que se está manifestando ante nosotros puede ser un inmigrante puede ser el movimiento de las mujeres contra los feminicidios el movimiento de los 43 desaparecidos contra ciertas lógicas políticas que se estaban pero esos esos actos o esos fenómenos de los 43 de Ayotzinapan o el fenómeno de las desaparecidas de Juárez los asesinatos de alguna manera son partícipes de una serie de constelaciones de relaciones sociales que están constituyendo diríamos ese objeto de estudio o ese fenómeno social o ese movimiento o esa obra un escrito una literatura un manifiesto el manifiesto comunista o el manifiesto subrealista o el múltiples manifiestos artísticos que se fueron condensando y expresando en una diríamos un acercamiento o un entrecruzamiento de sentidos de movimientos que van a dar resultado un movimiento como el subrealismo el subrealista el movimiento subrealista el manifiesto subrealista donde vamos a ver a Breton vamos a ver a Leonor Carrington vamos a ver a Dalí vamos a ver a una serie de artistas en sus diversas en sus diversas formas de organización de su de su pincel de su mano etcétera escritores y pintores hacer un movimiento donde se empiezan a expresar una serie de manifestaciones de las interioridades que están de alguna manera enfrentando ciertas formas o ciertas formas de representación del arte en este sentido acercándonos desde una perspectiva para poner un ejemplo bastante cercano a lo que sería el individuo Freud por ejemplo profundizó esta mirada en las problemáticas psicológicas es decir sabemos que somos pues el resultado de historias que somos la expresión es decir que ahorita platicaba yo con David que hay una serie de fenómenos socioculturales que tienen que ver con historias que tienen que ver con una serie de elementos de la historia que se expresan se manifiestan de una manera de un inconsciente pero que se hace consciente en la expresión diríamos incluyendo las enfermedades psiquiátricas que las expresiones neuróticas esquizofrénicas psicóticas son el resultado de fenómenos sociales y morales que son la expresión diría Freud del malestar de la cultura es decir una búsqueda de otra alternativa sociocultural que la que se manifiesta en la vida cotidiana desde luego hoy la ciencia ha avanzado en el conocimiento de estas enfermedades y de las problemáticas biológicas sabemos que también existen problemas hormonales que existen una serie de problemáticas bio físicas pero de alguna manera o fisiológicas pero de alguna manera podemos decir que estos elementos estas diríamos son partícipes que no miramos que no vemos pero que están en diríamos en las máscaras en las representaciones de la vida cotidiana es decir que son estas diríamos que estos que estos no podemos negar que los estereotipos o su históricos determinan o participan si podríamos decir en cierta en las afirmaciones sobre el ser el ser no en el en el sentido abstracto de la filosofía sino del ser mujer del ser hombre del ser niño del ser joven del ser adulto del ser viejo del ser vieja es decir que en este sentido podemos observar que los estereotipos socioculturales determinan también las diríamos las las identidades las formas de de representación del hombre o la mujer del joven o del niño del viejo o la vieja es decir que siempre hay un estereotipo no es lo mismo y que tiene que ver con formas de organización social que están representándose en esa forma de las identidades en este sentido ser europeo ser negro ser raza blanca también tiene que ver con estos fenómenos socioculturales que determinan o fijan o clasifican las identidades pero esas identidades también y aquí siempre entramos en esta temática de Teodor Adorno también son no identidades ¿por qué? porque si nos dicen esto es ser hombre o esto es ser mujer de repente aparece una serie de fenómenos socioculturales que muestran que hay un enfrentamiento contra esa conceptualización conceptualizada de lo que es ser mujer y entonces observamos una serie de movimientos feministas de movimientos diversos de los feminismos de los años 70's 60's que de alguna manera se expresaban luchaban como Simone de Beauvoir contra lo que sería esa forma de representación del ser mujer el otro sexo es decir que habría es decir hay como una identidad pero también una no identidad que está enfrentando constantemente preguntándose constantemente como caminar frente a esas representaciones es decir que entonces aceptamos aceptamos relativamente esa conceptualización pero de alguna manera en esa forma de concepto conceptualizado hay un no concepto también es decir que es lo no conceptual que está dentro del concepto y aquí está el fenómeno de lo que no se puede nombrar es decir no se puede expresar de alguna manera en las formas categorizadas de lo que serían las identidades entonces podríamos decir que este acercamiento para ver el pasado en el presente el pensamiento colonial que de alguna manera determinó como ser mexicano o como ser africano como ser negro como ser blanco etcétera de alguna manera el conocimiento o la teoría una teoría del conocimiento nos propone o nos exige de alguna manera traducir eso que está al interior de un de una representación cultural de una representación artística y en este sentido quiero subrayar este aspecto de la traducción es decir no se trata entonces de transcribir mecánicamente una poesía sino de ver cuáles son los sentidos que contiene esa poesía si no se trata de traducir qué colores tiene una pintura o cuáles son las líneas o las formas técnicas la técnica que está en una obra de arte sino intentar observar mirar los sentidos que se están movilizando al interior de una obra de arte y en este sentido podemos observar que la obra de arte hay un proceso diríamos de constelaciones que determina una obra de arte pero al mismo tiempo hay un elemento no conceptual que se manifiesta en una forma de ruptura con esa forma de conceptualización del arte qué quiero decir con esto si nosotros tomamos en cuenta por ejemplo el fenómeno muralista el arte muralista ahora que estamos en el museo y estamos hablando de la obra de arte es decir el arte el muralismo es decir el muralismo es una forma de representación de aquello que era negado ese no conceptual en lo que era el periodo colonial de lo que era diríamos el periodo de la dictadura militar dictadura porfirista del arte clásico del clasicismo francés etcétera donde entonces los muralistas van de alguna manera con una serie de influencias técnicas artísticas de lo que serían los cubismos etcétera como representar en un muro una serie de personajes en diversos movimientos con diversas historias una concentración de historias en un pequeño espacio mural para poner una serie de elementos de la historia en esas representaciones de lo que sería el presente de la revolución mexicana de un zapata de representado y las múltiples historias de la misma revolución rusa en el palacio de bellas artes con un troski por ahí abajo medio escondido es decir toda una serie de movimientos socioculturales de una crítica al mundo que están expresados en ese muralismo es decir el muralismo es una forma de ruptura contra el arte clásico las formas clásicas la toma diríamos de los muros para representar la historia de esos muros es decir que al mismo tiempo que es una forma digamos paradigmática de los muros son contenidos socioculturales cuando nos paseamos por San Miguel de Allento nos paseamos en Oaxaca en los patrimonios de la humanidad mercantilizados podríamos decir podemos observar que los muros nos hablan los muros nos dicen algo es decir los muros están contenidos de historias que de alguna manera están ahí son como fantasmas que nos hablan que están al interior de esos muros de esas calles es un poco lo que Benjamin rescataba decía al atravesar los pasajes parisinos esos pasajes que se estaban desapareciendo con los grandes bulevares josmanianos con las grandes boutiques con las grandes las galerías lafayette los prantoms estas grandes tiendas con vitrales evidentemente hechos como iglesias los vitrales donde atravesaba la luz e iluminaba las mercancías las nuevas diríamos las nuevas representaciones religiosas decía Benjamin es decir esas representaciones religiosas que eran los productos las mercancías es decir pero que esas mercancías contenían también decía Benjamin en su interior estos elementos de la historia del trabajo de la vida cotidiana del trabajo y también de la lucha de clases también de historias de luchas que estaban contenidas en esas mercancías y entonces lo que estoy queriendo decirles como esta mirada podríamos puede decir es necesario es traducir esos elementos diríamos aparentemente virtuales pero que son los que dan sentido justamente a esas mismas representaciones cuando hablaba yo del muralismo de repente podemos observar en el movimiento muralístico como adentro del mismo movimiento muralístico hay rupturas y entonces vemos un Rufino Tamayo y podemos observarlo en su obra es decir donde empieza a sacar lo particular de esa gran obra muralística para tratar de sacar la belleza que está al interior de esa obra muralística Siqueiros Diego Rivera Orozco etcétera entonces ahí vemos como el mismo Rufino Tamayo adentro de lo conceptual del arte muralístico hay otros elementos no conceptuales otros colores otras expresiones otras líneas otras formas que están al interior de esa obra de arte y adentro de ese elemento diría yo para un poco tratar de representar esto que estoy diciendo del pasado en el presente o aquellos contenidos que están al interior de una obra lo no conceptual adentro de una obra podríamos decir que hay ese podríamos ver que en este Tamayo también hay una ruptura con sus propios alumnos con sus propios alumnos queridos como Francisco Toledo por ejemplo es decir en la obra de Francisco Toledo está también sacada dentro de la obra de Rufino Tamayo o de estas relaciones que están al interior de lo conceptual y no conceptual estoy tratando de ir o tratando de entender como dentro pero es decir quiere decir que ese pasado en las obras en las obras pictóricas de Rufino Tamayo un eclipse que parece una pintura de niño que está pintando así con colores azules etcétera extraños son aquellos imaginarios que de alguna manera constituyeron también el pensamiento religioso el pensamiento sociocultural la vida cotidiana del mundo indígena oaxaqueño mixteco zapoteco mije etcétera que de alguna manera está representado dentro de esa obra de esa obra de arte de Rufino Tamayo Toledo va a ser como diríamos tratar de sacar la parte lúdica dentro de esa obra de arte que entonces si vemos entonces insisto debería yo traer esas imágenes ver el muralismo así de manera inmediata para imaginarnos el palacio de bellas artes con esos murales de Diego Rivera o de Siqueiros etcétera para tratar de ver como de allí en esa gran obra también aparece una experiencia diríamos de ruptura en Rufino Tamayo o en Francisco Toledo pero estas historias no son únicamente el genio del individuo de manera abstracta es decir también son socialidades que constituyen la obra de Rufino Tamayo de Diego Rivera o de Toledo es decir la técnica porque heredan la técnica o estudian la técnica son capaces de tirar una línea pero una línea pensada trabajada representada en el muro o representada en la tela o representada en una escultura y esa línea es un conocimiento técnico pero ese conocimiento técnico se combina diríamos con un imaginario para poner en movimiento lo que está contenido dentro de una obra artística con esto quiero decir que entonces un poco obra de conocimiento es traducir pero entonces no es traducir nada más la línea y los colores o decir describirlos técnicamente sino tratar de ver de transcribir lo que está lo que se está manifestándose desde el exterior porque es lo que estoy viendo es lo que estoy observando pero también tratar de ver adentrarse diríamos rastrear las interioridades estas temporalidades a veces es así medio abstracto las temporalidades que producen una espacialidad si producen una espacialidad porque producen un movimiento producen un movimiento en ruptura con la diríamos con la mecanización o la mecanicidad de una representación artística en este sentido es rastrear traducir las socialidades contenidas del pasado en el presente para ver también en ese nivel o en esa representación las perspectivas de creación es decir de creatividad de creatividad del tiempo es decir que una imagen diría Michel de Loss ¿verdad? Gilles de Loss es decir como en una una imagen una imagen cinematográfica es la técnica ¿verdad? Godard por ejemplo podemos observar que no es el conocimiento técnico del pegar una imagen con otra imagen para que pero que en esas en ese pegar una serie de imágenes y crear un movimiento cinematográfico es decir crear una serie de imágenes en movimiento genera un sentido de lo que está contenido dentro de lo que sería esa obra cinematográfica mirar entonces cómo cómo por qué y cuándo se constituyen en palabras en la técnica en imágenes para destacar cómo se manifiestan esos deseos esos imaginarios y que son de alguna manera o son un poco discutíamos hoy en la mañana un elemento que parece el mito aparecen como mitos pero que son las mitologías es la acción humana que está constituyendo construyendo esos mitos el mito del muralismo es decir podría aparecer como algo ya establecido eso es así etcétera pero adentro de esa obra muralística insisto se encuentra una serie de elementos mitológicos que donde aparece el sol aparece el sol aparece la luna aparece el maguey aparece los diversos elementos de la naturaleza en esas representaciones artísticas es decir que en esas en el punto de partida entonces es mirar en el mito pero tratar no de quedarse en la representación del mito sino ver cuáles son los elementos mitológicos es decir esos deseos de la construcción de una de otro tipo de sociedad o de pensar otro tipo de sociedad y que están en esas representaciones de los mitos que quiero decir con esto si nosotros agarramos para seguir con este elemento donde el espacio del arte donde nos encontramos las pinturas rupestres no nada más es en las en las en las en las en las grutas o en unos en lugares escondidos donde están esos esos rasgos de las pinturas sino que en esas en esas representaciones de animales de hojas de diferentes aspectos no nada más está la el acto diríamos técnico de lograr transcribir un color en la piedra sino que al mismo tiempo está al interior de esa pintura rupestre un deseo un imaginario de una relación con la naturaleza pero no nada más una relación con la naturaleza de manera abstracta sino de una relación de producción de construcción de otro tipo de relación con la naturaleza con esto quiero subrayar que traducir y decía yo no es transcribir sino también es de alguna manera rastrear describir como describir pero al mismo tiempo descubrir pero en el sentido de descubrir la máscara es decir interiorizarse para rastrear lo que está cubierto por la forma mitológica o en el mito es decir tratar de rastrear las acciones humanas para destacar diríamos que es lo que está subsumido dentro de la historia es decir que es lo que se subsume dentro que está subsumido dentro de la historia para ponerlo diríamos ver rastrear aquello que se puso estaba en movimiento dentro de la historia es decir no son los datos del pasado la historia dirían algunos historiadores críticos no es la historia sino la historia es lo que estamos viviendo como en nuestra historia es decir no son los datos de la historia sino la historia en el presente es decir la historia es lo que estamos constituyendo y construyendo constantemente y diariamente así podríamos decir conforme caminamos en las bibliotecas para realizar un libro vamos a ir podemos sentir de alguna manera cómo se reflejan las historias de esos conflictos de esas tensiones pero también de esas utopías que están en la diríamos que están adentro de esos de esos solores de esos libros dentro de las bibliotecas o hemerotecas es decir que tratar cómo surgen de esas bibliotecas una serie de fantasmas pero que reflejan justamente esos mitos pero que son relaciones también de tradiciones que están construidas a través de la historia diríamos de las génesis históricas de las de los pueblos de las sociedades de las comunidades en este sentido podríamos decir que la visión de los podríamos decir para pensar otro otro aspecto desde el desde el acercamiento de lo religioso que los dioses así como una representación artística mitológica no es algo nada más técnico o no nada más es pintura los dioses no son irracionalidades sacadas de la nada de las supersticiones de los hombres y mujeres en la historia sino ni tampoco son especulaciones de la ignorancia sino que han sido catalogadas estas representaciones de los dioses como diríamos por las racionalidades dominantes la racionalidad dominante sino que son adentro de esas expresiones de los dioses de esos mitos materialidades espirituales y es lo más difícil a veces de explicar cómo darle materialidad a una espiritualidad es decir cómo darle materialidad a un a un sueño cómo darle materialidad a algo que estoy soñando y de repente despertamos en la noche en pesadilla o en sueño hermoso y de repente decimos quién será quién será y si no lo atrapamos y no lo escribimos en el instante se nos escapa y decimos es decir cómo en esos elementos el super yo diríamos domina al yo ese yo que es frágil que de alguna manera se está constituyendo y cuando digo frágil es como un hilito ¿verdad? es decir frágil como casi nada y de repente vemos que ese frágil yo está contenido también con ese ello ¿verdad? con ese ello que de alguna manera está impulsando ese yo a manifestarse durante esos sueños cuando en ese momento donde el super yo se descuida y de repente aparece porque en esos y aparece y desaparece inmediatamente es decir como esas y adentro de esas representaciones diríamos del super yo yo y ello encontramos esas materialidades que están constituyendo eso que parece una una especulación ya neurótica ¿verdad? porque se puede transformar en neurosis se puede transformar también en la esquizofrenia pero en última instancia como dijera Benjamin o el mismo Ador Adorno o Deleuze es decir esas esquizofrenias son la expresión del deseo diríamos que están enfrentando una serie de determinaciones socioculturales que están determinando diríamos nuestro propio yo frágil y ese ello que de alguna manera está escondido que se esconde para no ser destruido aquí regreso con Walter Benjamin como decía hoy en la mañana es decir como adentro de esa famosa tesis de la historia la tesis 1 donde decía que dentro del ajedrez que parece que se mueven las piezas mágicamente porque el turco está fumándose su narguilé y pareciera que se están moviendo las piezas como técnicamente mecánicamente en realidad hay un enano escondido abajo de esa caja que está engañando a todos los está engañando todos es como la representación del mago de Edgar Allan Poe desde luego donde está la representación de ese enano adentro abajo de la caja que es el que está moviendo las piezas pero que no lo ven los espectadores en esa serie de barreras para que no vean al enano que está moviendo los hilos pero dice Benjamin también está ese ello que está ahí abajo que se esconde para no ser destruido por la racionalidad dominante en este sentido podríamos entonces decir que que destaco pues como en estas en estas historias del pasado en el presente es decir como la historia del pensamiento colonial pues fue en el siglo XVI a mí que me corresponde verdad a mí ya no me interesa el siglo XVI y de repente podemos observar que el siglo XVI reaparece con una sola una serie de diríamos de indígenas bajando de la montaña y tomando las 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 grandes los grandes municipios de de Chiapas en mil novecientos noventa y cuatro verdad y de repente decir quienes son esos escondidos que no se veían que estaban escondidos que diríamos se habían reconfigurado de diversas maneras entre diversos movimientos socioculturales históricos de movimientos guerrilleros tradicionales como el Frente de Liberación Nacional con los doce diríamos con los doce apóstoles zapatistas subcomandante Marcos y otros que estaban adentro de ese movimiento del mil novecientos noventa y cuatro pero esos entrecruzamientos entre las experiencias también comunitarias indígenas que de alguna manera habían mantenido sus lenguas habían mantenido ciertas formas de organización comunitaria pero que no eran no eran visibles evidentemente en ese gran tratado de libre comercio verdad en ese telcán verdad en ese tratado de libre comercio de América del Norte es decir y de repente aparecen y ponen en crisis es decir ponen en crisis el sentido de una modernidad donde hemos habíamos dejado de ser los salvajes íbamos a entrar al norte verdad felices de la vida nos íbamos a volver civilizados verdad y aparecen los zapatos es decir aparecen estos indígenas zapatistas zapatistas donde entonces vean como el pasado en el nombre del zapatismo pero no es una reproducción mecánica del pasado sino es un pasado que se ha reconfigurado pero que está presente en ese en ese momento de mil novecientos noventa y cuatro con esto estoy tratando de plantear que aquello que está invisibilizado y que es un pasado produce una temporalidad y produce también una espacialidad es un poco lo que plantea Henry Lefebvre en sus trabajos sobre la geografía sobre las ciudades etcétera como hay una serie de temporalidades invisibilizadas que produce una espacialidad y que de repente aparecen y se enfrentan diríamos las lógicas las determinaciones del poder las determinaciones de una cierta forma de vigilar y de controlar estoy pensando en Foucault desde luego que de alguna manera ponen en perspectiva una serie de digamos de temporalidades temporalidades que no son abstracciones sino que son realizaciones espaciales y que producen elementos diríamos de lo que llamaríamos la autonomía la autonomía frente a lo que los poderes los poderes globales ese supergio pero se produce una autonomía y entonces a pesar de que nos dicen que así debe ser nos movemos dentro de esa experiencia sociocultural de alguna manera enfrentando las las diríamos las formas de dominación si nosotros pasamos hacia al mundo europeo por ejemplo las visiones del renacimiento los elementos artísticos o experiencias artísticas durante el renacimiento podemos observar en esas experiencias artísticas perspectivas antropológicas temporalidades que se fueron construyendo y que fueron constituyendo podríamos decir formas espacialidades y que forman ciertos ciertos diríamos ciertas perspectivas socioculturales de esa frágil dice Benjamin en las tesis de esa frágil fuerza mesiánica una frágil fuerza mesiánica donde para Benjamin poner esas palabras del mesías de lo mesiánico para él es poner el mesías que es el mesías decía Benjamin no es más que la representación práctica de la liberación es decir la representación práctica temporal de una espacialidad libre de las condenas del exterior es decir la 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 experiencia por eso la experiencia diríamos del mesías es una experiencia que para Benjamin está de alguna manera representada en esa frágil fuerza mesiánica que se esconde para no ser aplastada por esa frágil pero esa frágil fuerza mesiánica plantea Benjamin es capaz de producir justamente lo nuevo es decir de crear posibilidades de algo nuevo crear posibilidades de enfrentando las lógicas de no libertad las lógicas establecidas de no democracia es decir es esa frágil fuerza mesiánica que está constituyendo posibilidades diríamos de producción de espacio y de sociedad de comunidad esto lo podemos llevar también a estos aspectos míticos del Quetzalcóatl por ejemplo es decir del Quetzalcóatl por ejemplo cuando en el movimiento revolucionario de la independencia por ahí plantean algunos historiadores encontramos al interior del Quetzalcóatl una serie si lo pensamos en el pasado mesoamericano el Quetzalcóatl la representación mitológica de Quetzalcóatl es la producción de una temporalidad cultural que de alguna manera produce una espacialidad y produce relaciones socioculturales de comunidad entonces podríamos decir que que la la historia de diríamos de comprender la realidad social es aprender como una contemporaneidad es construida sobre con mitos con tradiciones con imaginarios que de alguna manera conforman las identidades del mundo del mundo mexicano verdad que se han constituido a través de una serie de conflictos coloniales que han tenido lugar justamente con esas con esa participación diríamos del pasado en la memoria y que surge diríamos como ese esos esos aspectos del sueño que decía hace un momento con el yo el super yo el yo y el ello como esos aspectos surgen en una memoria que nos han constituido una memoria que contiene la memoria tres aspectos digamos diría bonfil batalla es decir la memoria es conflicto enfrentamiento es una memoria impuesta pero también deseada es decir hay un elementos que están contradictorios adentro de la memoria y que de alguna manera es rastrear dentro de esa memoria diríamos aquellos aspectos que están constituyendo las historias a contrapelo diría Walter Benjamin es decir que Benjamin pedía al historiador escribir la historia a contrapelo en oposición a la historia a la historiografía oficial que siempre lista esa historiografía oficial siempre lista a celebrar dice igual dice Michael Lowey a celebrar emperadores conquistadores evangelizadores en marcha que están siempre en relación con la marcha triunfal de una civilización de un progreso de ciertas formas de dominación entonces aquí lo que estoy tratando de plantear desde una perspectiva diríamos lo que decía al inicio como entender como visualizar como mirar las diferentes los diferentes los diferentes aspectos que constituyen una obra para eso necesitamos una serie de herramientas una serie de elementos diríamos interdisciplinarios es decir lo que estoy planteando no es una sociología pura del fenómeno social sino que la sociología tiene que necesita también de la antropología necesita de la psicología inclusive cuando nos acercamos a nuestros informadores es decir que es lo que nos va a informar que es lo que nos va a decir el informador nuestros nuestros diríamos entrevistados y tratar de rastrear aquellos aspectos diríamos con estas herramientas interdisciplinarias tener rastrear diríamos los aspectos del que están contenidos en la historia para hacer para descubrir justamente el funcionamiento de de la construcción de las ideologías de las ideologías que de alguna manera constituyen la subjetividad de los actores en la sociedad Michel Foucault lo intentó inclusive en relación a su propia experiencia individual es decir que parte para entender su propia sexualidad hace una historia de la sexualidad y para tratar de rastrear los fenómenos que constituían su subjetividad pero intentando entender la subjetividad de una sexualidad o de una conceptualización de la sexualidad que va a variar del periodo griego al periodo cristiano a la modernidad de los jóvenes de él mismo como experiencia y en esa experiencia de acercamiento al objeto de la sexualidad va a encontrar también que hay un momento de ruptura que va a darse cuenta que esa forma de construcción del concepto de sexualidad tiene consecuencias también en términos de la clasificación de lo normal y lo anormal de cómo me acuesto o cómo me desacuesto es decir va a tratar de encontrar y va a tratar de rastrear entonces en su historia de la locura en su historia de las formas de encerramiento psiquiátrico es decir aquellos aspectos de cómo se clasifica y se señala lo normal y lo anormal dentro de lo que sería la historia de la locura y en ese sentido un tercer momento dice pero no nada más es explicarlo de manera conceptual y de manera de transcribir y describir sino al mismo tiempo es ver cómo se materializan esas esas transformaciones de la sexualidad a lo normal y a lo anormal y ver cómo las sociedades construyen sociedades de control control y vigilar o sociedades de vigilar y castigar es decir cómo en esa tercera obra de Michel Foucault podemos observar esos aspectos que de alguna manera está diciendo los contenidos socio-históricos culturales de la sexualidad y por lo tanto de lo normal y lo anormal para tratar de ver y entender la sexualidad y su propia sexualidad u homosexualidad y rastrear y encontrar cómo esas manifestaciones se transforman en formas de organización de control de vigilancia y de control y de castigo en lo que serían ese famoso libro de vigilar y castigar pero de ahí va a rastrear cómo se construyeron entonces estas ideas o estas formas organizadas de las sociedades de control en las formas psiquiátricas de castigo en las formas de encerramiento aquello que es anormal y empieza a rastrear en esos momentos las historias de lo que podríamos decir cómo se construyeron y aparece lo que sería la arqueología del saber es decir tratar de ver los discursos en los archivos cómo se producen se construyen se configuran los discursos en las sociedades contemporáneas y cómo se transforman en diríamos cómo están adentro de los documentos de los archivos de la historia pero que no están en la historia no están en los archivos están constituyendo las subjetividades del presente y en ese momento está de alguna manera diciendo planteando formas de estas historias a contrapelo es decir cómo la historia a contrapelo que está haciendo Foucault está tratando de rastrear qué es lo que se está movilizando en contra de esas formas de vigilancia y de control y va a plantear en su última obra en su parte final diríamos de la rapidez fulminante de la muerte es decir cómo se configura y se conforma el poder en formas de biopoder es decir que el poder no está allá sino que el poder está acá es decir está constituyendo nuestras formas materializadas de control y vigilancia cuántos artículos tienes cuántos productos me has hecho cuántos cuántos has titulado cuántos no has titulado es decir y si no pues está siendo basura verdad no sirves no estás dentro de la eficiencia ya saliste ya no tendrás beca si no sigues los ritmos que te están imponiendo etc ya no es necesario inclusive los hospitales psiquiátricos porque ahora nos pueden dar 50 mil chochos para irnos a dormir es decir ya puedes ir a la farmacia además algunos que te dicen no no te preocupes necesitas la receta verdad son formas de control inclusive de tus propios sueños verdad unos cuantos valium y nos vamos al otro mundo verdad sin darnos cuenta es decir estoy tratando de decir como para Foucault no se queda únicamente entonces en la historia de la sexualidad sino que está haciendo una historia contrapelo para tratar de rastrear al interior de las formas de organizar de las subjetividades que están expresadas en los tantos en las tantas imágenes que atraviesan los los facebook verdad y las redes sociales etcétera que a veces no sabemos ni de donde llegaron pero me pareció bonito y lo aviento a los memes nos avientamos a los memes por todos lados porque estaba bien padre bien bonito pero adentro hay una serie de diríamos de intencionalidades de construcciones socioculturales que están de alguna manera manifestando lo que un poco Foucault estaba planteando entonces estoy tratando de decir como entonces las selfies por ejemplo las sonrisas que estoy cambiando mi foto y que me dicen hace usted 6 meses que no ha cambiado su foto de perfil chinga ya tengo que cambiar pero ya me envejecí para que cambio la foto híjole pues ahora pongo mi gatito verdad o a mi perrito es decir es inclusive estas reformas que están reconociendo formas de socialidad que están constituyendo las subjetividades o las soledades de las subjetividades y la búsqueda de relaciones sociales a través de eso que se llama las redes sociales o estas formas nuevas de control es decir ahorita cualquiera sabe que no me fui de Pachanga a Miami verdad todos saben que debo estar en Tijuana es decir en cuanto que mi aparato está encendido ya saben donde me estoy moviendo en el territorio mexicano estoy tratando de decir como estos aparatos hay también ahí lo que dice Michel Foucault de los Gil de los como adentro de estas nuevas las tecnologías las nuevas tecnologías del poder ya no necesito crear un hospital psiquiátrico si hoy ya puedo controlar desde lejos como se están manifestando híjole estoy muy triste me dejó me abandonó ese no hay problema está muy triste estoy tratando hasta digamos de metaforizar de vulgarizar pero al mismo tiempo adentro de esas imágenes hay una serie de relaciones sociales socioculturales pero también de relaciones de conflicto de poder entonces para regresar un poco a Foucault es decir la propuesta pues es y que lo que planteaba yo al inicio mirar una obra de arte mirar una experiencia pictográfica o escultórica es decir es rastrear al interior de esa obra aquellos aspectos de la historia del pasado en el presente que entonces el colonialismo ha variado ha cambiado de color pero de alguna manera sigue existiendo en las formas contemporáneas de vigilancia de control etcétera y podríamos decir que termino con este aspecto para ver como los paradigmas pues del pensamiento colonial perduran perduran en la actualidad perduran en México y América Latina pero también nutren se nutren diríamos de aquellos aspectos del indio bárbaro verdad del aspecto del México bárbaro dice Bonfil Batalla que de alguna manera aparecen en esas representaciones del indio bárbaro inculto que debe de entrar a la civilización pero que son debates porque adentro de esas experiencias de lo indio o de experiencias del pasado de las identidades de alguna manera no son insisto aspectos historiográficos del pasado sino que son aspectos del presente y que son parte tanto de las formas de control pero al mismo tiempo una serie de ahí se encuentran también aspectos de esas utopías de la historia también inscritas en esas relaciones de poder y también de luchas por la libertad la justicia y pues otra democracia que la que nos determina desde el exterior les agradezco su atención abrimos un espacio para preguntas y comentarios leo entonces la constancia que se le otorga al doctor matamoros ponce dice la universidad autónoma de baja california a través del instituto de investigaciones culturales entrega la presente constancia al doctor fernando matamoros ponce por haber impartido la conferencia inaugural pasado y presente del pensamiento colonial en temporalidades culturales de reconocimiento social y político el 23 de agosto del año en curso firma el doctor cristian fernández bueno pues muchas gracias por esta invitación y un gusto estar en estos calores mexicalenses que son verdaderamente unos encuentros con el medio oriente y sus y sus amams sus sus vapores sus baños vaporescos si una pregunta yo quería un barco de la gente pero si me gustaría aprovecharla la 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 posibilidad de escuchar a nosotros en el que la verdad es que hay un y si me gustaría nada más que hay un mundo de comprensión pero si me gustaría hacer de una manera breve y final interrumpir que se hubiera así como algunos aspectos que tenían relevante hay dos proyectos que se ha señalado de identificación de estos sentidos en los que se presentan pues no con la zona de acción no con la que se presentan en los redes en los que se presentan en los efectivos no pues creo que uno de los movimientos de la humanidad es que se presentan estas formas de identificar con los aspectos que parecen como a los materios que utilizamos pero sí me gustaría que podemos identificar algunos aspectos que ayuden para identificar estos sentidos identificados en estos pues sí yo creo que yo un poco le decía a David la urgencia y la importancia de profundizar en estos puntos que parecen abstractos y que no se logran ver los sentidos algunas recomendaciones diríamos de algunos trabajos que hemos realizado dentro de este de esta historia por ahí está un libro que donde yo hago una serie de diríamos de acercamientos de estas constelaciones que están en el fenómeno de la historia colonial en el del pensamiento colonial y las constelaciones no únicamente que constituyen el fenómeno colonial mexicano sino como las subjetividades de Colón Hernán Cortés Jerónimo de Mendieta Sahagún en las obras de la historia podemos encontrar estas relaciones de las sociedades que están constituyendo las subjetividades de estos actores es decir del mismo Sahagún que de alguna manera podríamos decir para observar por ejemplo el fenómeno de historia de contrapelo es decir va a rastrear va a traducir el lenguaje el náhuatl al 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 español o al castellano y al mismo tiempo va a rastrear pero es con la subjetividad occidental con la que están mirando diríamos las palabras los textos los dioses los mitos las representaciones del mundo indígena mesoamericano pero al mismo tiempo va a descubrir constelaciones que están ligadas a constelaciones del mismo cristianismo es decir o de las historias del fenómeno occidental y ahí va a haber como un choque de repente y va a traducir cosas que van a ser peligrosas para el fenómeno cultural colonial les explico con el fenómeno del poder colonial y entonces su obra simple y sencillamente va a estar prohibida en España va a estar vigilada no va a ser publicada no va a ser y digamos no va a tener posibilidades llegar a ser llegar a la revista indexada verdad sus trabajos de investigación sus artículos son peligrosos están fuera diríamos de lo autorizado por el reino o el reino colonial lo mismo le va a suceder a Bernardino a Jerónimo de Mendieta al mismo Bartolomé de las Casas es decir vamos a ver obras traducidas hasta el siglo diecinueve es decir muy posterior inclusive a la revolución mexicana donde vamos a conocer muchos de estos textos que se encuentran en los archivos o así bajo control de la iglesia católica apostólica me explico es decir hay esas constelaciones que constituyen la subjetividad de estos individuos Jerónimo de Mendieta Bernardino de Saúl también de Cortés de Hernán Cortés de Cristóbal Colón es decir las constelaciones que constituyen la subjetividad de un pensamiento colonial donde no nada más se ven los tiempos cortos del acto de conquista del acto de descubrimiento de conquista sino se ven los tiempos largos diría Fernón Brodel la historia el tiempo del pasado en el presente y destaco pues en ese momento como las las construcciones sociales están constituidas de una serie de constelaciones histórico socioculturales en las subjetividades de los actores y entonces los actores también paradójicamente por allá pueden decir que estoy defendiendo Hernán Cortés cuando digo Hernán Cortés también es un fenómeno de subjetividad que está enfrentando la cultura diríamos del reino español o del centro el del imperio español es decir ahí encontramos también las contradicciones tensiones y conflictos que están en las subjetividades de Hernán Cortés Hernán Cortés va a morir endeudado completamente inclusive prohibido hasta de entierro verdad que Hernán Cortés va a ser enterrado nueve veces es decir va a estar cambiado inclusive pocos sabemos o pocos saben que está en una en una iglesita ahí en el centro de la ciudad de México y nada más en una placa chiquitita para que no la vean muchos porque es un peligro todavía me explico es decir hay ahí fenómenos es decir en esta historia son como constelaciones que están en el en el presente este es el caso diríamos pero también el zapatismo en el que hablé de 1994 es decir trato de ver cuáles son todas las constelaciones que se van a manifestar en la subjetividad del subcomandante Marcos hoy subgaleano verdad en esas las subjetividades las constelaciones que van a ir con la subjetividad de del subcomandante Marcos pero también de Moisés de de todas las comandantes es decir todas las constelaciones que construyen o constituyen el el zapatismo otro trabajo sobre Oaxaca por ejemplo que actualmente actualizamos del 2006 es decir que ha pasado del 2006 al 2016 es decir cuáles cuáles serían las constelaciones de la APO del 2006 a lo que sucedió en Nochitlán en 2016 y pero cuando estábamos haciendo el libro solamente era una intuición de la de las experiencias de la experiencia de la APO y cómo se había reconfigurado o cómo se ha reconfigurado diez años después pero en el momento que estábamos haciendo el libro aparece el movimiento del 2016 con los muertos de Nochitlán es decir más de 12 muertos balaseados es decir y nos encontramos en que esas constelaciones que intentábamos pensarlas intelectualmente de forma abstracta en la historia o los documentos históricos no eran fenómenos únicamente de la historia del 2006 sino que estaban presentes en el 2016 es un poco como hay en esas nuevas formas de participación de ruptura y de formas de organización de otra forma que los autoritarismos que hoy pues dominan el mundo del mundo de la guerra del mundo de las formas modernas de la sociedad contemporánea eso son diríamos algunos aspectos relevantes para identificar estas estos acercamientos epistemológicos pero claro con metodologías pero intentando que esta metodología no dañe el sujeto los sentidos que están al interior es decir que no dañe los sentidos que nosotros llamamos o que ponemos en profundidad en lo que sería el sentido de esta voluntad de este ello de este deseo que de alguna manera siempre está pues motivándonos en nuestro en nuestro hacer en nuestro hacer como científicos en nuestro hacer como conocimiento en nuestro hacer como formar nuevos investigadores etcétera que no lastime el sentido en las determinaciones exteriores que están limitando las propias formas de investigación de la libertad de la investigación y de la producción otro texto rápidamente y lo recomiendo desde luego es una política y arte es una tesis que yo dirigí orgullosamente en el posgrado donde inclusive estos aspectos de Toledo muralismo y Rufino Tamayo están en ese libro que ganó el premio por ejemplo de la mejor tesis en Guadalajara en un concurso de tesis de tesis doctorales y creo que ese texto de historia política y arte es interesante para ver todas estas constelaciones que se están expresando en los artistas contemporáneos que se aparecieron o se representaron o estuvieron en los grandes movimientos del 68 Toledo estaban en la COSEÍ en la Confederación Obrero Campesina del Istmo estaban en estas tensiones en los muertos en los movimientos sindicales etcétera en las representaciones de Manuel de Álvarez Bravo del fotógrafo es decir estas cosas que están en esas obras pictóricas fotográficas etcétera pero tratando de rastrear las constelaciones que constituyen pues lo que hoy las galerías están vaciando del sentido de la obra de arte cuando entrábamos una iglesia a veces no veíamos ni el título del autor ¿verdad? pero nos digamos posábamos nos reposábamos pensábamos en una en una representación crística o una virgen etcétera o en un santo pero hoy esas obras están perdiendo el sentido en la lógica de una lógica de mercado es decir produzco en la lógica de reproducción técnica inclusive contrato a técnico que me hagan las obras y a veces ya no es ni el mismo autor que está haciendo las obras perdón y no digo nombres pero hay algunos que andan en esa lógica de la reproducción técnica esa obra es otra diríamos otra otra obra que representa estos aspectos diríamos para identificar estos elementos de la historia en el presente gracias Abraham Nahon con h n-a-h-o-n Abraham Nahon